¡Las mangonadas! En el 3018 Culebra Road. Saborea la auténtica mangonada con chamoy y mango rebanado. Deliciosos elotes preparados, fresas con crema y más de 30 diferentes sabores de nieve que te van a encantar. Visita Taquería Los Comales dentro de las mangonadas. Prueba los riquísimos tacos de asada, pastor, suadero, burritos, tortas, quesadillas y más. Taquería Los Comales. 3018 Culebra Road. A media cuadra de la Universidad St. Mary's. ¡Feliz Navidad! ¡Les desea Taquería Los Comales! Gracias por ver el video.